Año del 51 Él venía del otro lado a contratar un camión Para llevar a su gente a las pistas de algodón Él pensaba que de ahí le salió muy diferente Porque se echó un compromiso y ya no llevó a su gente Ya murió Ramón Rodríguez y Ramiro Salazar Los mató en una cantina en frente de un carnaval Luego que ella los mató se apartó desde la bola Dándole cinco balazos y el último a una roscola Ahí en la sierra más alta, sierra donde yo nací Me voy a tierra alejada donde no sepan de mí